muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal seguimos en la sección de reaccionando a países y esta vez estamos con algo que me habéis pedido un montón por comentarios o sea tengo por ahí un comentario que está botado con 34 likes para que reaccionemos a esto y no es menos que el pip del día de muertos vamos a ver que nos informan que trata el vídeo porque la verdad es que me habéis recomendado mucho justo un vídeo de cine janal y no sé qué vamos a aprender de ahí porque la verdad que la información que se da del día de muertos aquí en europa seguramente sea diferente a lo que de verdad sentís allí en méxico por el día de muertos así que tengo muchas ganas de saber de verdad el significado y cómo lo sienten allí porque todo lo que he podido ver de méxico lleva un significado y llevo una emoción que no no había visto nunca o sea que tengo muchas ganas de ver este vídeo y quería agradecer a un nuevo integrante de los miembros del canal de la familia de los golfillos que es el mister lechuga o lechuga secas que muchísimas gracias por unirte a los miembros del canal ya sabéis que estos son gente que participa de manera directa con el canal ayudando con un poquito y poquito a poquito pues iremos implementando cositas nuevas ya os enseñé qué focos tengo que son un móvil que tengo parado y mi propio móvil estos son mis focos así que nada chicos muchísimas gracias también a otoniel por donarnos diez pesitos mexicanos que en el último directo que no lo nombre pero muchísimas gracias también se agradece muchísimo toda toda piedra hace pared como decimos aquí en españa así que nada muchísimas gracias espero que compartáis el vídeo que os suscriba y si no lo estáis que cada vez vamos reduciendo más el porcentaje de gente que no está suscrita ya vamos por el 81 80 y si 81 por algo así que nada no me entretengo más que soy muy pesado yo lo sé que soy muy pesado así que vamos con el vídeo bueno chicos ya estamos por aquí por el canal de cine canal vamos a ver parece una producción bastante profesional o sea que eso eso me llama la atención me apetece aún más verlo o sea vamos a dejar un buen licazo por ya sabéis que siempre dejamos like para la gente que nos deja información vamos a darle al play espero que esté bien el sonido creo que que estará bastante bien Gracias. 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 que se le quita caco antole techo para matar nata te la mente che sis cabez no a mamá total de pibos mientras total el caso de checas a que el juicio y este limán de cabo interés rosario mató machín lejana lo tomé en callar y en chiche sisca que se llama show bello va guaco machico le pibos mató un que significa ya ni quise en el lorenza o teal u chacal de casho cusabal oregano tap pimienta capel u cojo ajo lorenza e tan u chacal kume y chile culal al chacu chub u teal u kital yetel un yatal u boni yetel kumay tal ychil u jai kupat al chacal u kilubetale y nae tan u poque u lejad para dejarla su cusabal manteka y keken y chile culo yetel tap cusabal yetel gabet u patal chanchul yetel se lo hacen como le gustaba al abuelo coja ch två baile... ... civilizante qué guay le caa sho SEC a ocham bạn yetel adem de bueno o no? que cara de felicidad así de verdad como para cocinarlo ahí? se cocinará ahí? para cocinarlo ahí? se cocinará ahí? se cocinará ahí? tienes una cebolla cebolla y yo voy a comer como para cocinarlo ahí? Marcelo, no me faltan un chile. A ver, no me faltan. Y yo me faltan un poco. Qué único. A ver, no me faltan un poco. Nunca falta el chile. Me dijeron que nunca falta el chile. A ver, no me faltan un poco. Si me faltan un poco, no me faltan un poco. Con cuanto amor. Uso tukele y chantanta ramiroin, soku panik lepibo, kut avik lezio, yetel kuts ag letunes jokol, kuteal uchak opendal, kuteal uku tajale pibo, hinchiche, kujashtekupol jantun mehen palal, kuteal kujilif guaminantio, mastikambe mehen remolino, tumenku yalike, matutajale pibo. Kut avik lezio, kujayamalop letunichobo, yetel kujayalepibo, yoko letunichobo, yeteleop yetelzako, yetel kumukul kupel ora. Que forma más tradicional. Lo que me flipa es el amor con lo que lo hace. Y si se coció, o sea que si que tenía más de dos rebolinos. Se aguardan los animales para no, no, para que no tengan miedo las almas que vienen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, alegro del Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los hegros y de los hijos. Kabet uwenelzev behlae, utialka ukashto, u behlepishano, yetel umalop hanalop. Adiós. Adiós. La Huedo Marcela 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 Gracias por ver el video.